¿Qué pasa equipo? ¿Cómo están? Yo soy Fermín y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a probar la nueva skin de Reaper, un mítico personaje de la saga de Carlos de Ultimo Bay. Espero que disfruten mucho el video y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y dejar un like si quieres apoyarnos y subir este contenido para el canal. Tampoco olvides que estamos en directo en el canal de Twitch todos los días, abajo en la descripción te dejo los links. Ahora sí, a lo que vinimos. Prepare to fight. Mi mente es superior a la de los demás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Acaso no lo viste venir? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!